¿Qué tal, estimada audiencia? Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es 10 de mayo, miércoles, y son las 8 de la noche. Piensen en esto. Venía yo de regreso de estar buscando orcas y no tuve suerte, pero me acabo de encontrar con un premio de consolación bastante adecuado. Tenemos el privilegio de estar viendo la visita de uno de los tres únicos barcos flotadores, es que no recuerdo cómo se le llaman, ahorita voy a preguntar, que existen en Canadá. Nada más tres. Dos son del servicio de guardacostas canadiense y este que es privado. Son una maravilla de vehículos. Yo lo vi anunciado en el periódico hace unos días que estuvo en otra ciudad cerca de aquí, en otro pueblo que pertenece al mismo distrito. Y la verdad es que yo no pensé que fueran a estar visitándonos. Y es una maravilla, la verdad. Es impresionante. Son vehículos fascinantes. Miren nada más. Este video es únicamente para mostrarles lo impresionante de este vehículo. Le vamos a dar una vuelta primero, antes de que sube la marea, porque ya está subiendo. Y cuando la marea sube, sube muy rápido. Miren los motores. Seguramente lo habrán visto alguna vez en un documental, en una película. Estos flotadores se inflan y se mueven con estas hélices gigantescas. Vean nada más. Ahorita me voy a dar otra vuelta. Nada más que yo tengo que avanzar aquí porque desafortunadamente la marea me ganó. Y ya no lo vamos a poder ver también de este lado. Miren nada más que maravilla de Dayton. A mí todas estas cosas me gustan mucho. Las disfruto. Disfruto verlas. Miren nada más. Qué cosa tan impresionantemente chingona. Es verdaderamente increíble. Qué suerte poder haberlo visto. Todo un acontecimiento. Y más tomando en cuenta que solamente hay tres. Miren qué belleza. Miren cómo me gustaría verlo. Echarse a andar. Miren cómo me gustaría verlo. Miren cómo me gusta. Vamos a ver los motores otra vez. Vale la pena. Si tuviera mi carro, me quedaba hasta verlo zarpar. Es que miren esto. Miren qué impresionante. Miren las aspas para girar. Qué chingonería, la verdad. Estoy impresionado. Qué hermoso, qué hermoso. Fascinante, de verdad. Imagínense el poder de estas hélices. Ni siquiera sé cómo se les llame. Pero miren, miren. Miren el mecanismo de rotación de las aspas. Qué impresionante, de verdad. Qué maravilla. Qué bonito, qué bonito que me tocó poder verlo. Y el siguiente autobús pasa hasta dentro de una hora. y me voy a bajar aquí adelantito, pero no me importa. Vale la pena. Vale la pena, la verdad. Qué gran vehículo. Qué gran vehículo. Vamos a alejaros un poco para tomar otra foto para que se entienda dónde está. Qué cosa, la verdad. Qué gran, gran, gran cosa. Hay mucho bullicio adentro. Me pregunto si será posible entrar a verlo. Pero lo que sí voy a hacer es que voy a aprovechar que no hay gente y le voy a tomar una foto desde arriba. ¿Qué tal así? Perdón que me quede callado, pero... pues este video es para que disfruten junto conmigo la vista del vehículo. No tanto platicarles porque pues yo no sé nada de estos vehículos. Nada. A ver así. Miren nada más. Qué impresionante, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. La verdad que pocas veces puede uno tener la suerte de ver este tipo de maravillas. ¿No creen? Vamos a ver si podemos tomar una buena foto de frente. ¿Qué cosa? Qué cosa, qué vehículo Y debe ser viejo Posiblemente ha de ser de los 70 Debe ser muy viejo Pero pues no importa Es una maravilla En fin Aquí lo dejo Yo creo que es más que suficiente De haberse los mostrado así Espero que hayan disfrutado el video Algo cortito Pero que vale muchísimo la pena Tengo que estar cuidándome Porque hay un niño ahí Y no quiero que salga el niño Bueno Yo creo que aquí lo dejamos Para evitar que salga el escuincle Tengan ustedes muy buenas tardes Muy buenas noches Y piensen en ello Disfrutando de esta maravilla Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!